Yo estoy sola con mis seis nenes y me encuentro con que me habían entrado a robar, me llevaron la garrafa, me llevaron una anafé eléctrica, ropa de los chicos útiles, se llevaron todo lo poco que tenía, me rompieron la puerta, defecaron en el baño, tuvieron tiempo de cocinarse porque encima eso. Empezar de cero y poder remontar y que te pase esto y que te hagan tanta maldad, la verdad uno no lo entiende porque ya robando te hacen maldad y que vengan y te destrocen todo. Es el colmo. Hoy es el cumpleaños de mi nena, bueno, ellos se tuvieron que ir con su papá porque yo no tengo nada, no me dejaron nada, ni para cocinarles, se llevaron mercadería, que la verdad que no sé, mercadería para qué, para venderla, la verdad no tengo ni idea. Y bueno, y así queda, empezar de cero, ya te digo, esperando ayudar al municipio, a ver que si no me van a ayudar, ahora sin una puerta, sin seguridad, las ventanas lo mismo, y ahora quedás solo esperando. Si tenés pensión, no te ayudan porque no te dan un salario, creo que, no sé si llega a los 16.000 pesos de violencia de género de acá de Bahía Blanca. La verdad que, ya te digo, es lo que la pasamos con esos problemas, es todo burocracia, es todo un tema. Yo creo que tendría que haber más ayuda, mucho más ayuda. Y hoy en día las mujeres que pasamos esas situaciones, yo gracias a Dios mal que bien tengo mi casa, pero hay muchas mujeres que están en la calle o se tienen que seguir aguantando cosas. Y no hay ayuda, no hay ayuda a esto.